Dios le bendiga, Dios le guarde, en este día le damos la bienvenida a este su segmento Sanidad y Liberación al Instante, un espacio que llega para bendecir su vida, así que le pedimos que disponga su mente, su corazón para recibir la palabra del Señor, Pastor Darwin Feli, quien le habla en compañía del evangelista Gaby Giselle Mariano. Dios le bendiga mucho, un placer estar con ustedes, esperando que esta palabra pueda llegar a cada uno de sus corazones, que usted pueda ser transformado a través de ella. Amén, así será Gaby. ¿Cuál es el tema de desarrollar Gaby? Hoy vamos a hablar acerca de la posición y la postura espiritual. Fuego, fuego. Dios mío, vamos a estar basados en el libro de Lucas, su capítulo 7, su verso 1 en adelante. Amén. La palabra de Dios se va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar acerca de Jesús, le envió a unos ancianos judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le conceda esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Añada a Dios salud y bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Quiero hablarte, como te dije un rato, acerca de la posición y la postura espiritual. Estas dos palabras se escuchan muy similares, pero se pueden usar de manera distintas. Entonces aquí estamos viendo la historia de un hombre que tenía una postura en el mundo físico, en el mundo en el cual nosotros estamos habitando. Entonces en él se estaba presentando una situación de que un criado a quien él amaba mucho estaba pasando por una situación muy difícil. Lucas, donde leímos, no registra cuál era la enfermedad que este hombre tenía, pero en Mateo, su capítulo 8, según este describe, dice que era paralítico y que esa parálisis le producía un dolor tan intenso que este casi se moría. Al centurión, ver la situación de este criado que él quería mucho. No sé qué hizo este criado para ganarse el aprecio de este centurión, pero él tenía, aleluya, un aprecio hacia él muy, muy importante y que la Biblia también lo destaca. Y esto provocó que el centurión al escuchar hablar de Jesús dijera, yo necesito hacer algo para que este criado verdaderamente sea sano. Él dice, aleluya, que él mandó a los ancianos. Al enviar a los ancianos, dice la palabra de Dios que éste le dijo para que hablasen con Jesús. Según los estudios de la Biblia, también algunas personas dicen que él mandó a los ancianos porque los ancianos tenían una forma de persuadir a la otra, según a la otra persona, según su sabiduría. Entonces, como él se creía que Jesús, verdad, no podía contestarle su petición, pero que al enviar los ancianos, éste podían convencerle. Cuando ellos van a donde está Jesús, dice que Jesús no se rehusó. Jesús siguió. A pesar de que él tenía una posición y podía adoptar diferente postura, entonces Jesús dice que no se rehusó en ningún momento. Él dijo, aleluya, que él iría y le iba a sanar. Pero cuando ellos fueron, entonces cuando ellos ya iban para la casa del centurión, dice que éste ahora envía a unos amigos. Yo me imagino que este centurión se puso a pensar y dijo, ven acá, yo tengo una postura aquí en la tierra que me indica que yo le puedo dar orden. Yo le digo a éste que ven y vengan, porque un centurión era alguien, aleluya, que comandaba a cien personas. O sea, que éste daba un mandato y obligatoriamente, queriendo o no queriendo, le tenía que obedecer. Y a pesar de que la intención de su corazón no era obligar a Jesús, él mandó a Jesús como para que él viniese obligatoriamente. ¿Por qué? Porque la misma palabra me dice que ellos cuando llegan donde Jesús le dice, este centurión es digno de que usted le conceda su petición porque ha hecho una sinagoga para que a nosotros adoremos. Los romanos en realidad no acostumbraban a hacer sinagoga, pero este centurión tenía un temor porque había escuchado acerca del Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob y esto provocó que él creara un templo para adorar al Señor. Y esta, aleluya, es la intervención, la excusa, la postura que ellos toman ante la posición que tenía Jesús. Pero ¿qué es lo que te quiero enseñar en realidad? Jesús tenía una posición y la posición que él tenía le permitía adoptar diferente postura. El centurión tenía una postura, aleluya, que él tenía que salir de esa postura que es adoptar una forma para llegar en realidad a lo que él quería. Al él mandar a aquellos amigos después a detener a Jesús, él entendió que en la posición en la que él se encontraba debería bajarse para tomar una postura que ahora le iba a permitir la sanidad a aquel criado. Por eso él le dice dile que yo no soy digno de que él entre en mi casa. Él tuvo que tomar, aleluya, una postura de sumisión y decir este, aunque se vea sencillo, aunque es hijo de un simple carpintero y tal vez de una simple María, en el mundo espiritual, este hombre tiene una posición que a mí no me es permitido darle una orden a tal magnitud de la que yo le mandé. Él tuvo que bajar de ahí, ahora tomar una postura de una persona sencilla que le permitiera que Jesús realizara el milagro. Por eso Jesús en ningún momento se rehúsa a ir donde este hombre, sino él sabía que a medida de que los ancianos iban y que después mandaba a los amigos detrás, él iba a entender, iba a tener que reconocer que Jesús era el que tomaba, aleluya, el que está en la posición y que podía tomar aquella postura para ir a aquel lugar. Y aquí me habla de la humildad de Jesús, porque Jesús podía haberle dicho que no, pero él sabía que su posición le permitía a él en ciertos momentos, aleluya, ir donde este hombre le estaba indicando porque se estaba presentando una situación de sanidad. Y al Jesús ir y él le manda, por eso él le dice ven acá, pero ahora ni en Israel yo he hallado tanta fe. Aquel centurión provocó la sanidad de su criado. ¿Sabe por qué? Porque se bajó de la posición donde él se encontraba para tomar una postura y la postura que él tomó provocó que este, aleluya, criado reciba el milagro. Usted sabe, pastor, por qué hay mucha gente que no recibe milagros hoy en día o que no toma, aleluya, el lugar indicado porque habemos personas que Jesús no colocó en un lugar y no sabemos obtener diferente postura para llegarle a la otra. Santo es el Señor. Entonces nosotros debemos que a pesar de que tenemos una posición, a pesar de que Jesús nos colocó en un lugar, nosotros tenemos que cambiar de postura porque a nosotros sí se nos permite tomar diferente postura estando en un mismo lugar. Ahora hay personas que no han pasado, aleluya, que tienen una postura pero que todavía no han pasado a una posición. El centurión le faltaba reconocer que él tenía una posición física, pero que esa posición física él tenía que romperla para tomar diferente postura. Él lo mandó como una orden, pero ahora le estoy diciendo, yo tengo que tomar una postura que me permita ser humilde y que provoque que este hombre, al él entender que este hombre podía, aleluya, no sólo llegar con sus pies, sino enviar la palabra. Él le dijo, ve, encuéntrenlo en el camino y díganle que sólo declare la palabra y mi criado sanará. Entonces él entendió que la posición que tenía Jesús no solamente le permitía a él llegar con sus pies, sino también le permitía una palabra, aleluya, que iba a tomar en ese momento pie y se iba a llegar a donde estaba aquel centurión, aquel, aleluya, criado y le iba a sanar. Necesitamos gente en estos tiempos que se mueva del lugar donde está, porque hay mucha gente que necesita sanidad y si usted y yo no estamos dispuestos a cambiar de postura en la posición en la que nosotros estamos, entonces eso habla mucho de nosotros como cristianos. Hay que bajarse de la postura, aleluya, de la posición que nosotros nos encontramos, adoptar una postura que le pueda permitir la sanidad a alguien y yo sé que usted, aleluya, a través de este mensaje va a reaccionar y va a decir, porque nos hemos encariñado mucho, pastor, con la posición que Dios nos entregó y nos la llevamos tanto a la cabeza que a veces nos olvidamos de que nosotros solo somos simples instrumentos usados por Dios y no queremos bajar de ahí, no queremos ceder en muchas ocasiones y este Jesús, que era el hijo del Dios Altísimo, el Rey de Reyes y el Señor de señores, tuvo, aleluya, que adoptar una postura para cumplir con la orden de alguien, no porque él tenía que obedecer algo físico, sino porque aquí había una alma de por medio. Así es, así es. Me gusta de este centurión que él hace una relación basándose en la fe, porque él, reconociendo su posición de autoridad terrenal, es que se dirige a Jesús. Aleluya. Porque cuando Jesús viene al encuentro, o él viene al encuentro de Jesús, considerando que él no era digno de que Jesús entrara bajo su techo, dice la palabra que él le dijo, di la palabra y mi criado sanará. Así es. Porque así como yo ocupo posición de autoridad, y cuando le hablo a mis sirvientes hacen lo que yo digo, de igual manera reconozco que en el mundo espiritual, tu posición de autoridad te permitirá que al hablar la palabra, el milagro se efectúa a distancia. Así es. Entonces, ¿qué es lo que maravilla Jesús de este centurión? Ni siquiera fue que le hubiese construido una sinagoga a los judíos, sino la fe de él. Dice la palabra que Jesús estaba maravillado por la fe de este centurión, y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, aquí lo que hay que resaltar es, más que todo, es la fe de un hombre, de un romano, de un centurión, de un militar, que aunque no conoce la ley, aunque no pertenece al pueblo judío, está haciendo uso de la fe, y por causa de esa fe, entonces el milagro se efectuó en el criado que él tanto amaba. La fe te permite a ti accesar al poder de Dios, y cuando el poder de Dios entra en acción, cuando el poder de Dios entra en movimiento, entonces cualquier milagro que uno necesite, se lleva a cabo, porque lo que se necesita en el momento es la manifestación del poder, para que la necesidad del ser humano, sea espiritual o material, sea suplida. Dios manifiesta su poder mayormente cuando encuentra un ambiente de fe. La fe provoca que el poder se manifieste. Por eso es que cuando Jesús va a casa de Jairo, dice la palabra que una mujer con flujo de sangre, doce años en esta situación, el texto dice que había agatado todo cuanto tenía, y antes le iba peor. Dice que cuando oyó acerca de Jesús. ¿Qué oyó acerca de Jesús? Lo que nosotros hemos oído por años. Pero aquello hizo la diferencia en la vida de esa mujer, porque ella escuchó que Jesús sanaba, que Jesús libertaba, que Jesús resucitaba, que Jesús tenía el poder para hacer milagros de sanidad, de liberación, de resurrección. Y la fe despertó en ella ese interés por ir donde Jesús estaba. Y dijo en su interior, si tan solo toco su ropa, no dijo si tan solo toco sus manos, o sus pies, o su cuello, o cualquier parte de su cuerpo. Si tan solo toco su ropa, yo quedaré sanada. Y efectivamente, cuando tocó el manto de Jesús, dice el texto que poder salió de Jesús. Y aquella mujer fue sanada al instante. Tenía un azote de doce años en su cuerpo, pero cuando el poder se manifestó, la sanidad fue al instante. ¿Qué te quiero decir? Que es necesario hacer uso de la fe para que el poder de Dios se manifieste. Recuerde lo que dice la palabra en Hebreo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces tenemos crisis, muchas veces tenemos necesidad de que Dios haga un milagro, pero a veces manifestamos incredulidad. Y la incredulidad es como una piedra. Es una piedra que impide que el poder fluya para que el milagro ocurra. Cuando yo leo los evangelios, me doy cuenta que por lo general, cada milagro que Jesús hizo, lo hizo basado en la fe del necesitado. Ni siquiera Jesús hizo uso de su fe. Se apoyaba en la fe de ellos para efectuar el milagro. Era como que Jesús traía el poder y ellos entonces tenían el ingrediente para que el milagro ocurra. Y este ingrediente es la fe. Tu fe, tu fe hace posible que el milagro ocurra. Le estamos hablando a gente ahora que tal vez necesita un milagro financiero o un milagro en su matrimonio, un milagro en su familia, en su negocio, en su ministerio. Yo no sé cómo se llama el milagro que usted necesita, pero le estamos enseñando en esta hora que así como el centurión le sacó un milagro a Jesús para su criado, usted también le puede sacar un milagro a Jesús por causa de su fe. Así que sigue insistiendo, siga creyendo, no desista, no tire la toalla hasta que el cielo se abre y la respuesta venga. Esa respuesta que usted necesita, esa solución que usted necesita, solo puede venir de la mano de Dios. Y Dios está haciendo milagro ahora. Amén. Así es. Y muchas veces, Pastor, la gente no va a necesitar ir al lugar que tiene que ir. Hay en ciertas ocasiones que la palabra debe llegar primero, antes que sus pies al lugar. Jesús también entendió, a pesar de todo, de que este hombre provocó un milagro tan excelente en la vida de aquel criado, que lo hizo efectuado. Y él dijo, no te preocupes, si tú crees de que él puede ser sano, yo enviando la palabra, yo no soy quien para cuestionar tu fe. Y dio la palabra y el criado fue sano. La palabra, verdad, va a llegar a lugares que usted y yo ni imaginamos. Por eso es que usted debe declarar la palabra, porque mientras usted la declara, en el mundo espiritual se da una orden y la posición que usted adopta va a permitir que aquel milagro se efectúe. No necesariamente usted tiene que ir. Jesús pudo haber llegado donde aquel centurión, pero él no. Él adoptó, aleluya. Él sabía que aquel hombre tenía una fe que podía provocar eso y más. Y me impresiona, Pastor, que no era por su propio beneficio, sino también por darle, por el dolor que estaba viviendo aquel criado. Entonces él le dijo, no, esto me desespera. Yo voy a provocar mi fe, aleluya, o tu fe va a provocar en determinados momentos que tú sanes a alguien, pero tú tienes que salir del lugar donde tú estás. Tú tienes que salir de donde tú te encuentras y decir, yo necesito ayudar a aquella persona, porque a veces pedimos muchos para nosotros mismos y queremos muchos milagros habiendo personas que lo necesitan. Entonces la fe también de usted va a provocar que otras personas sean sanas. Su posición, la posición en la que tú te encuentres, la postura que tú tomes ante diversas situaciones, esto va a provocar que otra persona reciba no solo sanidad, sino salvación, porque ni aquel centurión ni aquel criado fueron igual al Jesús efectuar aquel milagro. Al contrario, esta dos gente después de aquí, yo me imagino, Pastor, que decidieron seguir a Jesús porque el nivel de fe en él se aumentó y también el milagro que efectuó en aquel hombre provocó de que estos dos siguieran a Jesús. Santo es el Señor. ¿Qué me gusta de la palabra, Gab? De la fe. La fe te ayuda a reconocer el poder de Dios número uno y la autoridad de la palabra. Así es. Porque es lo que está pasando aquí con el centurión en Jesús. El centurión está reconociendo la autoridad espiritual que había en Jesús. Y también está reconociendo el poder. Se está reconociendo la autoridad de la palabra y el poder de Jesús. Mire que dice Salmo 107, verso 20. Envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Pareciera que este centurión conocía lo que decía el Salmo 107 cuando le dijo a Jesús, di la palabra y mi criado sanará. Entonces, ¿qué entendió este centurión? Que no era necesario que Jesús se presentara en el lugar. Que no hay distancia ante la palabra. Y esta palabra que estamos soltando ahora no conoce distancia. De manera que el milagro te va a alcanzar por causa de la palabra. Cada vez que Dios quiere hacer una obra de milagro, primero habla la palabra. Salmo 107 envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Cuando hay enfermedad, Dios manda la palabra para que la sanidad se efectúe. Cuando hay ruina y Dios quiere traer restauración a la vida, a la familia, al matrimonio, a la economía, Dios envía su palabra. Donde hay muerte, Dios, cuando quiere manifestar la vida, el poder de la resurrección, siempre envía la palabra. Por eso vemos a Jesús resucitando al hijo de la viuda de Naín. Cuando Jesús se acercó, que tocó el féretro, que tocó el ataúd y declaró la palabra, aquel muchacho se levantó. Cuando Jesús llegó a casa de Jairo, aquella niña de 12 años que ya estaba muerta, cuando Jesús le dijo, talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, aquella niña volvió a la vida. Porque la palabra que tiene autoridad, que tiene poder, estaba manifestándose en el lugar. Y ante la autoridad de la palabra, la muerte no puede resistirse. La muerte tiene que irse. La enfermedad tiene que irse. La escasez tiene que irse. La ruina se tiene que ir. El caos se tiene que ir. Y por eso en Génesis 1 dice el texto que la tierra estaba desordenada y vacía, hasta que el Padre declaró la palabra. Cuando Dios empezó a hablar en medio del caos, del desorden y del vacío, de repente, vino orden en medio del desorden. Y lo que estaba vacío se llenó. ¿Qué necesitamos? Hacer uso de la fe para reconocer la autoridad de la palabra. Es como Jesús cuando vino caminando sobre las aguas a la cuarta vigilia de la noche. Los discípulos que estaban en la barca dijeron, un fantasma. Pero Jesús dijo, no teman, yo soy. Y Pedro, como era muy atrevido, dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué estaba reconociendo Pedro? Lo mismo que reconoció el centurión, la autoridad de la palabra. Porque cuando Jesús le dijo, ven, de repente, Pedro se bajó y empezó a caminar, no simplemente sobre las aguas, sino sobre la palabra. Porque lo que sustentaba a Pedro en ese momento no eran las aguas, era la palabra. La palabra que sustenta la creación, la palabra que sustenta los cielos, la tierra y las aguas. Estaban sustentando a un hombre llamado Pedro. Y eso le hizo posible caminar sobre lo imposible, caminar sobre las aguas. ¿Habían vientos contrarios? Sí. ¿Había una tempestad? Sí. Pero la autoridad de la palabra está por encima de los vientos contrarios. Le estamos hablando a gente ahora que está montado en su barca y siente que los vientos son contrarios. Que el mar amenaza con hundir su embarcación. Que están en problemas serios. Pero te estamos diciendo, si tienes fe y reconoces la autoridad de la palabra, la palabra traerá solución en medio de esa situación. Enviamos la palabra ahora mismo. Esta palabra está trayendo sanidad. Cualquier persona con enfermedad, con dolencia, al escuchar esta palabra quedará sano. Cualquier persona con problemas financieros, con deuda seria, al escuchar esta palabra, Macuí, Maleyama, toda deuda será cancelada. Hay milagros que están siendo engendrados. Hay milagros que se están efectuando. Hay milagros que están ocurriendo ya por causa de la palabra. Dios está enviando su palabra. He aquí envío mi palabra a los sanos y los libros de sus ruinas. En el nombre de Jesús reciba el milagro que usted necesita. Aleluya. Declaramos. Aleluya. Que aunque no estamos ahí físicamente, pero enviamos la palabra. Y a cualquier situación por la que tú estés atravesando, declaramos que todos los planes del enemigo con esa situación quedan nulos. Y en el nombre de Jesús nosotros declaramos que un tiempo, aleluya, de bendición se aproxima para tu vida. Declara con tu boca, ya no con palabras negativas, sino con palabras positivas, que tú sabes que van a provocar un milagro. Él le dijo, di la palabra y mi creado sanará. Envía tú también la palabra donde tengas que enviarla sin miedo, con autoridad, porque en la posición espiritual en la que te encuentras, la palabra va a llegar y será efectuada aquí en el mundo físico. En el nombre de Jesús lo declaramos para tu vida. No hay nada imposible para el que cree. Así es. No hay nada imposible para el que cree. Este centurión hizo uso de su fe. Así es. Para beneficiar a su criado. Es decir, para lograr la sanidad de su criado. Cuando uno lee los evangelios, en Lucas capítulo 5 también, dos capítulos anteriores, el texto dice que Jesús estaba enseñando en Capernaum. Se presume que en la casa de Pedro. Y mientras Jesús está enseñando, el verso 17 dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Escuche, no estaba sanando, no estaba liberando, no estaba haciendo ningún tipo de milagro, porque estaba enseñando. Sin embargo, el poder estaba presente. Yo estoy seguro que allí, entre la multitud que escuchaba la enseñanza, habían muchos enfermos. La enfermedad estaba presente. La dolencia estaba presente. El problema espiritual y material estaba presente. Lo que no estaba presente era la fe. Porque dice el texto que aparecieron cuatro con su amigo paralítico. Así es. Intentando entrar, no pudieron porque la casa estaba llena. Nadie abrió paso en la puerta principal para que estos cuatro presentaran a su amigo delante de Jesús. De manera que a ellos se les ocurrió subir al techo y cuando rompieron el techo, de esa casa, bajaron al paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Aleluya. Posición. Postura. Tendido en una cama. Ay, 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 ay. Posición delante de Jesús. Y dice el texto, al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos. ¿Cómo Jesús vio la fe de ellos? Por lo que acabaron de hacer. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Porque la fe en la Biblia implica acción o movimiento. La fe en la Biblia tiene pierna y tiene mano. Así es. Macu, Macchenda. Pero también tiene boca. Aleluya. Lo que te quiero decir es que el que tiene fe se mueve. El que tiene fe toca y el que tiene fe también habla. Aleluya. Habla conforme a lo que está creyendo en su corazón. Por eso Romano 10.10 dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que la fe se acciona, la fe se habla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, dice el texto, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y como los religiosos que estaban allí tenían una venda y estaban viendo a Jesús de manera incorrecta, porque es un error cuando usted no tiene una clara idea de quién es Jesús. Sí. Cuando su visión acerca de la persona de Jesús está distorsionada, eso lo limita. Así es. Porque conforme usted ve a Jesús, así usted creerá en Jesús. Ajá. ¿Qué pasaba con los escribidos y los fariseos? Que veían a un simple hombre. Ellos no reconocieron que Jesús era Dios, entre ellos, Emanuel. Por eso, cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, ellos argumentaron en su interior y dijeron, ¿Quién es este que habla blasfemia? Porque sólo Dios puede perdonar pecados. Así es. No reconocieron la divinidad de Jesús. No reconocieron la deidad de Jesús. No reconocieron que Jesús era Dios en forma de hombre frente a ello. Su ceguera, su incredulidad, su soldera espiritual no le permitía reconocer reconocer que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué cabilai de esta manera en sus corazones? Aleluya. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Con relación a Jesús, ambas cosas eran fácil. Así es. Daba lo mismo como decir, tus pecados te son perdonados y levántate y anda con relación a Jesús. Tal vez, con relación a nosotros, era más fácil decir, tus pecados te son perdonados porque es una obra que se efectúa en el interior de la persona, no es visible. Se hace visible con el tiempo cuando la gente ve la transformación de aquel que tuvo un encuentro con Jesús cuyos pecados fueron perdonados y su vida empezó a cambiar. Pero en el momento cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, todo quedó igual. Así es. El paralítico seguía paralítico físicamente hablando, pero espiritualmente hablando, la parálisis salió de su cuerpo. Así es. Porque este hombre no solo tiene una parálisis en su cuerpo sino también en su alma a causa del pecado. Así que yo puedo entender que Jesús se fue a la raíz del problema. Lo primero que Jesús hizo no fue sanar al hombre físicamente sino sanarlo por dentro. Y la sanidad más importante que usted necesita es la sanidad de su corazón, la sanidad de su alma, el perdón de sus pecados. Ahí está la raíz del problema. Cuando el pecado es cortado, cuando la raíz es cortada, cualquier otro problema desaparece porque lo que abre puerta a las enfermedades, a la dolencia y a las maldiciones generacionales es el pecado. Lo que abre puerta a la muerte es el pecado. De manera que cuando el pecado es quitado, todo es solucionado. Así que Jesús, para dar veracidad a lo que acabó de decir de que los pecados de aquel hombre fueron perdonados, le dijo, levántate ya. Aleluya. Cuando se levantó, dice la palabra que la multitud dijo, hoy hemos visto maravillas. Aleluya. ¿Quién podría decir lo contrario ahora? Nadie. Si había una evidencia física de que los pecados de ese hombre fueron perdonados. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero señalar es que yo puedo hacer uso de mi fe para beneficiarme, pero también puedo hacer uso de mi fe para beneficiar a un necesitado. Exactamente. Le estamos hablando gente ahora que necesita ver la salvación de su casa. Dios ha dicho en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu familia. Así que si tú consideras que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Dios traerá salvación a tu casa, a tu familia, a los tuyos. El centurión recibió un milagro para su criado. Estos cuatro recibieron la sanidad de su amigo por causa de su fe. Y usted también por causa de su fe va a recibir el milagro que necesita. Aleluya. Aleluya. Creo que debemos orar. Amén. Vamos a orar, a darle gracias a Dios entendiendo que de ahora en adelante usted va a saber cuál es su postura. Aleluya. Cuál es su posición y la postura que usted debe tomar ante diversas situaciones. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra que ha llegado a tu corazón, a tu vida, va a empezar a efectuar milagros y que no sólo para ti sino que tu fe va a provocar que otros sean salvos y que otros sean sanos en el nombre de Jesús. Declaramos bendiciones en abundancia. Declaramos que la paz de Dios se va a apoderar de tu corazón, de tu vida y que una nueva temporada se aproxima para cada uno de los que están viendo este mensaje, esta transmisión en el nombre de Jesús. Con la autoridad de la palabra, sanidad, liberación, milagro ocurriendo. Amén. Dios le bendiga más. Este fue su espacio, sanidad y liberación al instante. Quede bendecido. Comparta esta palabra que yo sé que edificará a alguien. Shalom, Shalom.